El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que no tiene ningún temor para ser investigado y está dispuesto a declarar y a participar en todo lo que se le involucre. El presidente reiteró que no permitirá que nadie lleve a cabo actos de corrupción, sea quien sea y aunque se trate de su familia. No voy a permitir que nadie lleve a cabo actos de corrupción, sea quien sea, ya lo he dicho y lo repito, aunque se trate de mi familia. La gente nos dio su confianza porque quiere que se limpie la corrupción y yo no le voy a fallar al pueblo.